Pero yo creo que la remata a Cardoso antes de entrar, ¿no? El paraguayo. Era de 1-0. Otro gol similar. Desde la misma posición, pelota diagonal, de derecha hacia arriba. La última jornada realmente para estos equipos es una posición de error. Sí. Peironi, otro jugador muy joven delantero. Goleador que no estaba en la forma que habíamos visto en los ratos pasados. Pero Cardoso, igual de Peironi. El 0-2 para San Lorenzo por la división.